El secretario de educación en la entidad Alberto Frutti se refirió a las explosiones en el túnel que da acceso a Santa María. Digo explosiones porque son parte del proceso de construcción. Se están llevando a cabo detonaciones controladas para poder, para que el túnel tenga el diámetro que se requiere. Pues bien, dice que todos y cada uno de los estudiantes de la escuela secundaria número setenta y siete, así como también la infraestructura del plantel no corren ningún riesgo. Ayer acudí a la secundaria técnica que tú me pediste que acudiera para revisar ahí las instalaciones y quiero decirte que los niños no corren ningún riesgo. Se están tomando las medidas suficientes y necesarias. Revisamos la cuestión estructural de las instalaciones y ellos están bien. Amén de que he pedido a Protección Civil que esté vigilando sobre la seguridad de los niños en las escuelas.